Hola, soy Francisco Díez y seré tu profesor de Dirección Estratégica. Actualmente soy profesor del Departamento de Economía de la Empresa de la Universidad de Juan Carlos. Imparto docencia de grado y máster en asignaturas relacionadas con la gestión de empresas. Además, he participado en la creación de varios negocios, de los cuales soy socio, donde realizo sobre todo labores de consultor. Con esta asignatura se pretende que seas capaz de saber elaborar y analizar un plan estratégico. La importancia del plan estratégico ha sido ampliamente demostrada mediante estudios donde se demuestran que las empresas que elaboran planes estratégicos obtienen mayores rentabilidades. Por ello, todas las escuelas de negocio incluyen esta materia entre sus asignaturas. La idea del plan estratégico consiste en determinar cuáles son los objetivos de la empresa y cómo se van a conseguir. Con este propósito existen numerosas técnicas y herramientas que facilitan la selección de objetivos, estrategias y su implantación. Estamos hablando de herramientas como la matriz BCG, la matriz de grupos estratégicos, el análisis de la cadena de valor, el análisis PES, el DAFO, el mapa estratégico, la matriz de resistencia al cambio o el cuadro de mando integral. La asignatura se ha estructurado en varios capítulos siguiendo el proceso de dirección estratégica. En cada capítulo podrás aprender las herramientas esenciales que se aplican en cada una de las partes de un plan estratégico. Para una mejor comprensión de la asignatura te recomiendo que lías y estudies los materiales de cada capítulo en el orden dispuesto en el aula virtual. Cuando superes la asignatura conocerás un conjunto de herramientas suficientes para saber tomar decisiones estratégicas. Todos los materiales de estudio los podrás encontrar en el apartado de contenidos del aula virtual. Ahora vamos al asunto que más suele interesar, la evaluación. Para superar la asignatura deberás obtener una puntuación de 5 puntos sobre 10. ¿Dónde? Un 20% de la calificación se obtiene de una prueba virtual. Esta consiste en una prueba de autoevaluación, tipo test, la cual se realiza en el aula virtual durante el curso. Por otra parte, un 80% de la calificación se obtiene de una prueba final presencial teórico-práctica. Esta prueba también será de tipo test. Para finalizar, te recuerdo que para cualquier consulta puedes contactar conmigo a través del correo del aula virtual. Así que, ¡bienvenido! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!